Para Brian no hay límites, con 26 años de edad y siendo un joven autista originario de la ciudad de Puebla, durante los últimos años se dedica a la elaboración de esculturas a base de plastilina, siendo los dinosaurios y los dragones sus principales creaciones, para ponerlos a la venta y generar ingresos. Música Empezó a los 6, 7 años a moldear con cartoncitos, recortaba cartones y hacía dragoncitos con patitas y manitas. Ya después en la escuela, cuando iba a educación especial, cuando nos dimos cuenta ya empezó a moldear algo con plastilina. Me siento súper orgullosa, orgullosa de él porque ni uno que está bien yo creo que podría hacer esto. Es duro tener un hijo autista, pero si Dios no lo mandó este angelito, pues tenemos que luchar para que él salga adelante, para que el día de mañana, pues él pueda tener los medios para uno no, ahora sí que prácticamente que no nos va a tener toda la vida. Su talento es nato y con el paso de los años, él se ha encargado de mejorarlo, además de que siempre ha recibido el apoyo incondicional de su familia. ¿Te gustan mucho los dinosaurios? Sí, y el especial en los horrores, monstruos, que animales, que mutaron, que amenazan. El Black Yosana me tadea muchísimo porque tengo que hacerlo para vendelos. Y es con teletijeras, hacen las patas. Ya sea en el comedor o en su habitación, Brian se pone a trabajar minuciosamente para lograr las figuras que pueda apreciar en su pantalla. Dinosaurios con dientes apilados, colas largas y llenos de color. Ocupa todo. ¿Plastilina qué más? ¿Plastilina? Ajá. Pintura, 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 pinceles y palillos de dientes y con barrón, plastilina marroco, me hacen unos dientes desafilados. A todas las personas que tienen hijos especiales, que no se avergüencen, porque ellos son unos angelitos. Ellos, la verdad, pueden hacer más que una persona normal. El costo de estas piezas varía de los 150 a los 500 pesos. Si usted está interesado en adquirirlas, no duden en contactarlos al número 2228 50 89 79, pues todo lo recaudado es ocupado para generar ahorros para cualquier emergencia. Así como la contratación de clases particulares para fomentar su desarrollo educativo. Roberto Reyes en las imágenes, Víctor Ordóñez, Noti 13.